¿Qué es el examen de evaluación y danis? Ante esto, platicamos con algunos de los aspirantes para que nos dieran a conocer sus expectativas y su experiencia al realizar este examen y esto fue lo que nos manifestaron al respecto. ¿Qué esperas de la secundaria? Una nueva etapa en tu vida, ¿qué esperas diferente? Más estudio y más libros para leer. ¿Te gusta la escuela? Mucho. ¿Qué les dirías a todos los niños que ya no quieren estudiar? Pues mejor estudien o tendrán un futuro mejor. ¿Cómo te fue en el examen de evaluación para secundaria? Bien. Bien. ¿Qué es lo que se te hizo más difícil? Pues... no, todo. ¿Estás emocionada porque ya estás en secundaria? Sí. ¿Y a tus amigos de la primaria los vas a estudiar? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? La medicina. Medicina te gustaría estudiar. Sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la secundaria? Pues... amigos nuevos y los maestros, sí. ¿No tienes miedo? Un poquito. Sí, nerviosa. Ok. ¿Qué les dirías a todos aquellos niños que no quieren estudiar, que no van a la escuela? Pues que estudien y que no pasa nada. Ya no recibo los resultados. ¿Cómo te sentiste en el examen? Tranquila. Tranquila. ¿Cómo te llamas? Ixel. Ixel. ¿Qué es lo que más te gusta de que ya vas a entrar a la secundaria, sí? ¿Estás emocionada? Sí. Sí. Y nerviosa. Y nerviosa también. Sí. ¿Y a tus amigos de la primaria los vas a extrañar? Pues aquí están algunos. Aquí los vas a tener también. ¿Qué te gustaría estudiar, Ixil? Veterinaria. Veterinaria. ¿Te gustan mucho los animales? Sí, tengo tres en la casa. Tienes tres animales en la casa. ¿Qué les dirías a aquellos niños que no quieren ir a la escuela, Ixil? Que tienen que venir porque es muy importante y después no van a poder conseguir trabajo bueno. ¿Cómo les suena el examen? Bien. ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien, a gusto. ¿Relajados? Sí, contentos. Sí, relajados. ¿Están emocionados porque han entrado a la secundaria? Sí. Sí. ¿De qué primaria vienen? De la Miguel Hidalgo. De la Miguel Hidalgo. ¿Se conocen desde ahí todos? ¿Se conocen desde ahí todos? Sí. Pues no se van a extrañar entonces de aquí, ¿verdad? No. ¿No les da miedo de entrar a la secundaria? La mayoría de nuestros amigos se vinieron acá. La mayoría van a estar aquí. ¿Y no les da miedo de entrar a la secundaria? No. No. ¿Qué les gustaría estudiar más adelante ustedes? Doctor. ¿Para doctor? No sé, todavía no es pinzo. Doctor. También doctor. ¿Un mensaje para aquellos niños que no quieren ir a la escuela? ¿Qué les dirían a ellos? ¿Que les hace falta? Sí, les hace mucha falta. Sí. Para poder tener una buena carrera. Sí. ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo fácil? Sí, ¿habías estudiado mucho? Pues sí, en la escuela. ¿En la escuela? ¿Estás emocionado porque habías estudiado secundaria? Sí. Sí. Bueno, más raro o algo así. ¿Estás raro, nervioso? Sí. ¿De qué primaria vienes? De la Carmen Romano. ¿Y no vas a extrañar a tus amigos de la primaria? Pues sí, pero va a haber muchos aquí. Aquí los vas a tener también. ¿Qué te gustaría estudiar? Arquitectura. ¿Arquitectura? ¿Por qué la arquitectura? Me gusta eso del dibujo y el diseño de casas. Ok. ¿Qué le dirías tú a aquellos niños que no quieren ir a la escuela? Pues que vayan, que es una experiencia padre. ¿Tienen mejor futuro si van a la escuela? Sí. Sí. De esta manera fue como se llevó a cabo la aplicación del examen de Danis, en donde todos aquellos aspirantes que desean entrar a secundaria me dieron sus conocimientos. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.